¡Hola! Mi nombre es Rebeca Saray y como veis mi talla no es la común, utilizo una talla grande y vengo a contaros donde poder conseguir ropa preciosa, da igual tengáis la talla que tengáis porque todos tenemos derecho a poder ser presumidos y presumidas y todos tenemos derecho a poder vestirnos como queramos sin que la talla nos limite y gracias a Gentalia vais a conseguir un montón de tiendas y un montón de centros comerciales con los que poder vestiros como debe ser ¡Genial! Voy a empezar por el primero y es que tengo que empezar por aquí porque es como una ropa un poco más seria voy a ir de más serio a más guay para que os aguantéis todo el vídeo, como tiene que ser, ¿no? Pues voy a empezar con Punto Roma, Punto Roma ya sabéis que es una ropa más para mujeres formales y realmente yo no me veo muy identificada con la ropa de esa tienda pero es una opción más y que para básicos sobre todo cuando tienes una reunión o quieres ir un poquito más arreglado es una opción fantástica También tenéis cortefiel, las dos más o menos trabajan entre una talla máximo 48 y 54 depende de las prendas y en cortefiel pues pasa un poquito lo mismo que en Punto Roma por eso las he medio juntado a las dos para que tengáis pues esa parte de si queréis tener un estilo más formal o para una ocasión que lo requiera ahí tenéis esas dos opciones además también podemos contar con H&M H&M para mí es el top de los básicos porque vais a encontrar desde pantalones, leggings, vaqueros, camisetas da igual, todo lo que necesitéis en plan básico, genial y luego en cada temporada pues traen cositas determinadas un poquito más frescas como para gente un poco más joven que tienes derecho a vestirte aunque, a ver, aunque lleves una talla 50, 54, 58 me da igual la talla que lleves no tienes por qué ir vestida como una señora de 60 años puedes vestirte realmente acorde a tu edad así que vamos con la siguiente tienda que es C&A en C&A yo creo que es la tienda la que llevo comprando toda mi vida porque es la que conozco desde hace más años que tenga tallas grandes y también pues la que encontraba yo donde vivía en Galicia y tienes de todo, desde ropa interior maravillosa, pijamas todo lo que sería ya básicos tanto para hacer ejercicio como para diario me refiero a camisetas, chaquetas, leggings, un poco de todo y luego también, pues lo mismo que en H&M en cada temporada van trayendo cositas mucho más chulas para que puedas ir probando sí que es cierto que el corte es como más recto, ¿vale? no vas a encontrar cosas tan chulas ni tan modernas pero para diario es un master, sin duda alguna ahora voy a hablaros de Kiabi en Kiabi sí que podéis encontrar ropa bastante más moderna más acorde a vuestras edades diferente, con unos patrones mucho más elaborados más bonitos, más a la moda como debe ser y realmente a mí me gusta mucho la ropa de Kiabi yo creo que es una gran opción si estáis buscando algo de vuestra talla que sea más moderno y esta que no lo sabíais ya ahora tiene la XXL ¡Sí! ¡Al fin! ya era hora de que sacasen nuestra talla en tiendas más de a pie o sea que puedas encontrar en cualquier sitio y realmente esta además está en prácticamente todos los centros comerciales de Gentalia con lo cual no vais a tener ningún problema en encontrarla tiene pues ya os lo acabo de decir hasta la XXL en muchas de las prendas y ya sabéis que los cortes sí que son muy bonitos, muy modernos y vais a encontrar realmente cosas preciosas ahí otra de las tiendas que desde hace poco nos ha impresionado con todo lo que ha traído porque realmente, ya lo acabo de decir pero es que hace falta que tiendas empiecen a traer tallas grandes que sí, que tenemos derecho lo repito, porque hay que concienciar pues Violeta, o sea Mango, ha sacado una opción que es Violeta by Mango donde sí que sacan tallas grandes y además una ropa preciosa y que yo creo que os va a encantar porque ahí vais a encontrar de todo desde parcas, chaquetas pantalones, faldas, vestiditos de todo, cuando digo de todo es de todo chicas, de todo y chicos, que también tenéis derecho y voy a acabar con Primark Primark realmente es la tienda que a todos nos encanta ¿por qué? porque hay de todo súper barato decirme si no os gusta comprar en Primark es que me estaríais mintiendo porque lo sé porque desde aquí es que os veo la cara a todos y Primark realmente tiene de todo podéis encontrar desde pijamas, zapatos incluso de corte ancho vais a encontrar ropa interior más bonita y más de a diario más común, o sea que encima tenéis para escoger con talla es que es increíble, a día de hoy ¿sabéis lo que sufrí yo hace años? para poder vestir a mi gusto es que no había nada tenías que vestirte simplemente con lo que encontraba sencilla en cualquier tienda de barrio y ahora las opciones son mucho mayores piensan más en nosotros y piensan más en lo que nos gusta y en que queremos ir a la moda porque tenemos todo el derecho además que estos cuerpos hay que cuidarlos y bueno, aparte de eso en Primark también podéis encontrar desde bikers, pantalones leggings, camisetas vestidos y lo mejor que tiene ya lo he dicho es que es súper barato y da gusto comprar ahí porque además entras y ves de todo las tallas más o menos van hasta una 50-52 pero hay muchas cosas que incluso dan más talla de la que pone porque sí que es cierto que Primark no talla pequeño que lo sepáis espero que os haya gustado toda esta selección de tiendas yo creo que son unas cuantas donde vais a tener donde escoger alegremente y que vais a disfrutar mucho comprando ahí así que nada decirme abajo en los comentarios lo ponéis ahí que os han parecido todas estas tiendas si os gusta comprar en ellas y si tenéis cosas que hayáis comprado ahí que nos gusta nos encanta saberlo a mí por lo menos me encanta veros y disfrutar y saber que la gente es feliz vestiendo como tiene que vestir os mando un besote enorme y ya sabéis nos vemos por aquí en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima